Y continuamos aquí, miren mi gente, todito lo que llevamos, miren un pucho Estos son los que agarró Mincho, los que agarró la María, aquí echamos un poco nosotros entre todos Ese es un pucho que agarró la niña Marisol y yo, y la niña Marisol y yo Así que aquí vamos con todos los poderes, mi gente, preciosa, hermosa, linda Vaya La niña Marisol y yo ¡Vieja! 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 ¡Vieja, amor, Miguel! ¡Pues emocionale, Cati! A ver, lleguen a los 40, debe ver cosas extrañas La menospausia, ¿eh? Ella le va agarrando, vale Vaya, le van a invitar el agua, mi gente Gracias Y todo el modo, el pobre es que es agua, porque si no, la otra recoja más sucarita ¿Qué vas a bajar? ¿Qué vas a bajar? ¿Qué vas a bajar? Lleva al barrio Es pan, mi gente, más que lo vio vacando así ¿Qué vas a bajar? ¿Este eres? Dije que no, dice la niña Marisol, mira, ¿cómo la niega? Yo, soda no me gusta Gracias, gracias, gracias No, 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 allí ya ando en el bolsón, gracias Vaya, que agarre uno con un mincho, porque usted siempre va a estar conmigo Muchas gracias, 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 gracias ¿Alguno lo agarro, lo agarro yo? Pues sí, a él, va a ser el problema Y los dos vienen, pues Allí agarra usted el mincho ¿No le gusta este pan? Sí, no tiene ya Este bolado, él lo hubiéramos dado al alacate y nosotros Y nos han dado gaseosa, compadre Déselo, no lo ha empezado, ¿eh? No hay tapas ¿Qué vas a bajar? 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 Allá, si usted se acuerda que allá en nuestra zona regalan las bolsas Pero aquí hay otro nivel Aquí las cobran, hija Ah, pues sí También en las tiendas por ahí por donde yo vivo Vaya a pedir más bolsas, me diga Dale más, pudo No, a ver, no va a gustar Ya, aquí te va a dar el animal ¿Toma primero este animal? Sí, no, por eso lo digo yo, porque pueden compartir Ahí, por ejemplo, lembre Ya, voy a hacer otro poquito A ver, poquito, ¿no? Porque le falta mil, ¿no? Por la pajilla, échele, lembre, por la pajilla Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ni hablar fue el chiquito pan Vaya, agarramos hoy, sí, mi amigo Entonces ellos se mataron Y no nos pueden decir que somos arruinados Sí, hoy agarramos Mira, mincho, cuánto lleva ahí para la familia No, no le pegó un somatón allá Ajá Después, no, es que me extrañaba que se que ha matado el dono Oye, la Catherine, lo suyo, Catherine Si hablamos de los míos Agarré esto y eso, pues Y esto Y esto Pero que agarró este, ¿no? No, ese no lo agarré yo No, ese no Este más que le lo agarró Yo andaba agarrando con la entidad en la ñamara y sol Me andaba en la bolsita Yo andaba una chichimeca metí allí Como un chichimeca se come Ah, pues porque yo no agarré, no voy a llevar nada Bien, y no, ella anduvo pateando Bien, hombre, aquí los van a dar Esos dos se van a llevar a usted Allí los van a dar los bichos A la niña Marisol Dice que va a llevar hoy unos dos Para el fran Pero en qué, este Ah, llena camisa Y sus sacos, niña Marisol No, ella traía sacos No, pero llevábamos este guacal Ya, hijo Pues sí Entonces, pero los sacos de Juan de la niña Marisol, dice Sí, yo mi chupita esta traía Entonces, este va a haber que echarlos aquí ¿O cómo? Le metí a gato poliebre porque Dice que cuando hablamos de marca No, ya me suelen, me prestan el saco Yo lo voy a hacer mañana No, hombre, sí ¿Y los que va a llevar ella? Por eso, echen unos así, ve, unan unos Para que me den el saco Lo menos ustedes allá reparten No, este cubo es de suyo, ¿eh? ¿De quién? ¿Millo, eh? ¿Lleves eso? Puede ser No, hombre, lo que podrían hacer es este O si la niña Marisol no quiere es poco Sacar uno Y más nos echan unos aquí a la bolsita O cambiamos a niña Marisol Me prestas el saco a mí Y se llevo unos en la bolsita También ¿También? No, niña Marisol Echas otros en la bolsita Y se lleven en la bolsita No, o me llevo eso Ajá O se lleva este Que lleva la niña Marisol A la bolsita Pues sí También ¿Y quiere más? ¿Y nosotros agarramos de estos? ¿De estos? ¿Y Mincho que lleva el poco que la agarró? Ay, Mincho no lo iba a dar Yo por eso trae mi saco Digo, Mincho No, pero Mincho le puede dar allá A toda la familia de ahí Yo por eso le digo que me den un poquito Porque yo quiero darle a mi mamá Y a mis hijos Así pasó una vez que vi a pescar Yo aquí la guacalaba de pescado Tenía Yo tengo un cartón de los purinol Y le digo yo No va a arreglar pescado Ajá, te voy a comer Que hay un normal que llena Echeme que usted Usted los puede Cuidado ese de los purinol El muerto, écheme Echale, el muerto Echale, el muerto Echale Este animal aquí El muerto está grande Dice la Catherine Que uno, dos, ¿dónde? Que me la pedí Es bastante Abre, abre Vaya amigos Hoy si yo agarramos Yo gran tanate aquí ¿Es de agarra? No Vaya hijo, ya nos caben Ya, ya me gusta Ya nos caben Vaya este aquí Para que no le salgan Que no le salgan Más rápido Vamos a salir ¿Qué les? Sí Ah, sí Quiero ver cuánto Me están dando a mí ¿Por qué no me echan esto así? ¿Por qué no me echan esto así? Nosotros vamos a regalar allá A muchos Más que le Porque no hay Esta culpa Es que llevo Unos carnáveres Que no puede salir Nada hay que vender No, la gente que no va Dice ¿Crees que me vende uno? Ellos les regalan Unos cinco o diez Puchas Yo voy a llevar Una señora Que no puede salir Una señora gorda ahí ¿Qué? Más quieren Más quieren Más quieren la catrín Más Más No me han soptado No me han soptado Más Lulú ¿Sabes por qué van a to Chupucanado? Más 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 Si no hubiera traído Los sacos Más 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 Te voy a dar A mi mamá Y a otras señoras Yo les he Que no reparten Aquellos Que es un puñito Que llevamos No reparten Aquellos De ahí arriba Pero se me van Otra familia Yo como él No le dio la gaseosa Eche uno de allí Ve para acá Para acá Abrilas A mí no quiero ver Más Abrilas A mí no quiero ver Más A mí no quiero ver Háblalo A suyo Me va a ir a tirar allá Porque imagínense En el buco A Pucho Cabe la gente Nosotros con máscaras Va que agarramos Más Después De puchas A su Azul De allí Buenas tardes Señor Y el azul Que agarramos Lo llevo Aquí en el sábado Lo lleva usted A ver Dónde va Va a pasar así Ayer Que aquí han llevado Para él Para también A puchar Y le agarran Lo miento más Ah no A ver si esto Me raco el dedo Usted El azul Va Triste Pero segura Comina Lo sentimos contentos Contento De estar contentos Va Sí Porque era un pulso Sí Hoy sí Yo me admiré Que no Pongo yo con la mano A ese Y uno me murió Gracias a él ¿Con qué lo pagará? No Pero mire La Catriz Con este bolado Y al miró De que con la mano Lo agarró ¿Ves? Los bolados Me deslicen No, pero la Catriz Tiene práctica En otras pintas Que hay que Hacer un bolado De esos Sí Es una espátula Va a cara suya Comprar solo uno Solo por eso La larga Más cuesta Apretarla De un solo En cambio Está más cerquita Como lo decía Que si pudo Cuarto Miren Son los chiquitos Pero malo Yo los chiquitos Van revueltos El difunto Estaba grande Imagínense Este millo Que cuatro Pueden agarrar Algo Pajero Cuatro Agarré Entre los ojos De Dios Y miren Cómo me rompí Ninguna mentira ¿Quién no ha andado Cueviendo? Pues a la época Ya hemos ido Y nosotros No agarramos nada Y los cuatro Agarramos Ahí moña Agarramos cuatro Esto es uno de cuatro Está allí Antón Yo quería venir Va Sí Descontón llevaba Y no ibas a llevar Puedes sacar el pulso Y él los iba a invitar A la gadeosa Dijo Ah invita Ah y a él le toca Y uno ya les compró La cola champa Máscara No hay que dos dólares Andaba Dos dólares No lo mismo Compró la gadeosa Te viera cansado No nos compraste Nada Ni bolas cuatro Como él no te iba a pagar No te viera cansado Si yo se lo compró Te viera cansado Los dos dólares Porque uno treinta y cinco Vale la coja Sí La dejas chiquita ¿Eh? Uno treinta y cinco ¿El qué? La coja Aquí que arriba vale No es un dólar Uno treinta y cinco Vale Allá uno veinticinco Vale Uno treinta y cinco Vale Uno veinticinco Uno treinta y cinco No hay en Catarina Uno veinticinco Ah pues de allá Voy a traer un fardo yo Pues sí La que toma No hombre Es que cuando despintas La gente Al mar de uno veinticinco Estaban saliendo los cuches Donde él estaba jalendo Porque la comadre Uno cuarenta y cinco No vaya a la jaiba ¿Qué salía gente? Ah pues entonces Hay que despedirse De por uno Vaya amigos Su bonitoria Y nos vamos a ver Primero de otra pinta Y es que no nos permite La vida Gracias por estarnos viendo Y por qué lleva Paloma quiere Y hoy no lo mojamos Tanto Ni lo Lo damos Tanto Que la vez pasada Como andaba Que van a ver Esta serie Esperando que les guste Pues lo hicimos Con mucho amor Vinimos a agarrar punchi Y llevamos ya la cena Pues este Este Hay que aprovechar Cuando los animalitos salen Porque este No es de todas las veces Que ellos salen No es de todas las veces Que se los agarre Pues y mucha gente Pues aprovecha A agarrar sus punchis Porque a veces No tienen nada que comer Y con eso Pues ya pasan comiendo Bastante Ya veo que la hembra Bendiciones ahí Para toditos Y que Dios me los bendiga Así que mi querido suscriptor Gracias por haber llegado Al final de esta serie Esperándole haya gustado Todo lo que hicimos Verdad mi gente Hoy no nos pueden decir Inútiles Porque nosotros Hemos agarrado bastantes punchis Ahora Así que mi querido suscriptor Gracias por haber llegado Hasta el final Besos a mi gente Palabra yo con un azul Una vez me comí Y ya me comí más Porque no Y esto poco es punchis No En el guarde Así si quedan buenas Así que entomataditos También También Porque no venimos mañana Así que Muchísimas gracias Mi gente Y bendiciones No Pero nosotros Yo no quisimos agarrar Por eso No porque Venimos a raya Vamos y nos lo saco Si Este mincho Que ya lo llevamos Más de la mitad Así mi querido suscriptor Muchas gracias Por siempre estar pendiente De lo que nosotros hacemos De todo lo que nosotros Les compartimos Y que Primero Dios Sea de su agrado Y como les dije yo Recen por todo Lo que Lo que están Dañados Por este temporal Que hubo Y se les va a agradecer Alguna ayudita Que ustedes quieran hacer Acuérdense que la necesidad Ahí va a quedar Nunca llega tarde Y bendiciones Y que sabe Que Diosito lindo Me los cuide Donde quiera Que ustedes encuentren Aquí es Porque para nosotros Tal vez alegría Porque salen Un pucho Pero para otros Tristezas Va por sus hogares Pero ahí Dios sabe Lo que va a hacer Y también Si usted quiere colaborar Y si son de por acá Viven los videos Con ropita Que tengan O cualquier cosita Pueden colaborar Pues ahí Si les sube Una julibrita de ropa O quiere una julibrita de ropa También Bueno pues Esto ha sido Todo por ahora Pues esta gran Punchada Que los pegamos Ahora Pues Dios me lo bendiga Y los vamos a ver Hasta una próxima serie Nos vemos